¿Qué tal amigos? Bueno, esto es un tema súper hermosísimo y además tengo hoy una invitada especial que sé que le va a gustar. Por lo pronto, es un tema que definitivamente es la realidad de muchos vidas. ¿Qué tal amigos? Bueno, esto es un tema súper hermoso y además tengo hoy una invitada y aunque me tiraste, podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. No haría olvidarte porque me fallaste. Ella es Giselle. Se la presento a mi sobrina. Una de mis sobrinas hermosas que salió con esta voz angelical, con este talento inigualable. Igual habla y sé que va a ser una gran cantante, mi amor. Felicidades. Te quiero. De hace tiempo nada ya es igual. No eres el mismo y me trajes más. Y aunque mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor. 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 Adiós, amor.